Un promedio de más de cuatro hectáreas resultaron afectadas por incendios forestales que se registraron este lunes por la tarde-noche en tres puntos diferentes de la periferia de la ciudad de Atoyac. Presuntamente los incendios habrían sido originados por falta de precaución de campesinos que llevan a cabo la quema agrícola para preparar sus tierras, por lo que se salieron de control siniestrando arbustos y pastizales en los puntos conocidos como el Parasal, la Colonia Libertad y el Cerro de El Manchal. Como medida de precaución, ganaderos de la zona tuvieron que evacuar su ganado a lugares más seguros. Personal de Protección Civil Local realizó los trabajos de su focación en el punto conocido como el Parasal, que era el de mayor riesgo por su cercanía a una gasolinera en la salida sobre la carretera serrana Atoyac-Paraíso. Debido al viento se complicaron las maniobras, por lo que los bomberos fueron apoyados por pobladores y vecinos, con lo que se logró evitar que el incendio llegara a la mancha urbana. Desde Atoyac de Álvarez para RTG Noticias, Francisco Magaña.